El informe del tiempo llega a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa. Amigos, bien señores, bueno, se espera un fin de semana bastante bueno para la isla, más o menos vamos a tener un tiempo parecido al de hoy, con muy poca cantidad de precipitación. ¿Qué está pasando en San Juan? Hasta el momento, vamos a ver de inmediato lo que tenemos en cuanto a temperaturas para el área de San Juan. Ahora mismo usted está, la temperatura de San Juan está en 86 grados, el cielo estará parcialmente soleado, el viento está del este, noreste a 10 millas por hora, está bastante en calma. Pero la humedad ha bajado bastante, está un 47%, aún así es alta, pero no es tanto como en días anteriores. La humedad en combinación con el calor que se ha sentido durante la mañana, es probable entonces que traiga algo de precipitación y formación de nubes en sectores del interior oeste, noroeste de Puerto Rico. Pero hoy se espera que sea de muy poca duración y de pequeñas nubes solamente en esas áreas. La presión se encuentra en 30.03, se siente el calor, el índice de calor ahora mismo está en 88 grados, el índice ultravioleta en 6 y hasta el momento la visibilidad en 10. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estábamos dominados por un sistema de alta presión que se ha ido debilitando poco a poco, mar afuera hacia el norte y los vientos alicios están moviendo hacia nuestra área, fragmentos pequeños de nubosidad que se desprenden de sistemas frontales que están al norte de nosotros y que están también relacionados con un sistema de baja presión. Hasta el momento son nubes bastante pequeñas que están moviéndose hacia nuestra isla, pero lo que domina mayormente en la región es aire seco. Ahora mismo solamente algo de lluvia se vieron en sectores costeros del sur de Puerto Rico y se ha disipado totalmente, tenemos una isla bien despejada con nada de lluvia. ¿Qué pasa? El viento es directamente del este o del sureste, a veces es directamente del este. Por lo tanto, los efectos orográficos, la combinación de ese calor con la humedad también, que es bien poca, provocará entonces la formación de algunas nubes en sectores del interior oeste de Puerto Rico. ¿Ok? Solamente lo que tenemos es un 25% de lluvia para prácticamente toda la isla, aunque dice cero en el área de San Juan, no se descarta quizás alguna llovizna bastante ligera en algunos sectores de la zona metropolitana. Las temperaturas estarán o se espera que en la tarde lleguen a 85 grados para San Juan, también para Ponce, 86 para Mayagüez, 85 para Guadilla, 81 para la parte central de Puerto Rico y entre 84 y 85 grados también para gran parte del este de Puerto Rico. Las condiciones marítimas se encuentran bastante buenas, hasta un máximo de 5 pies de alto oleaje, también para el sur de Puerto Rico. No se espera hasta el momento que se emita algún tipo de advertencia a los operadores de pequeñas embarcaciones, por lo menos hoy y también para el día de mañana. Posiblemente mañana, que para muchos es el día feriado, se esperan algunos aguaceros leves en sectores costeros del este en la mañana, en la parte interior oeste durante la tarde, pero entonces el fin de semana se espera uno con mayor cantidad de sol, aire un poco más seco, especialmente para el sábado, donde se esperan temperaturas que alcanzan cerca de 85, ya el domingo 83 grados con alguno que otro chubasco leve, entre nubes y sol, nada de lluvia fuerte, y entonces el comienzo de la próxima semana será uno parcialmente soleado. En la próxima intervención vengo con información completa de lo que está pasando en cuanto al tiempo en los Estados Unidos. Y hasta aquí la información del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.